¿Qué pasó? No fui yo R4 No fui yo Y no, el culpable no fui yo R4 No, el culpable no fui yo Vivo dando excusas Pero el culpable no soy yo Belladolfi Peláez Buenísima la salsa de R4 Y van a seguir Del momento Adelante a mí Suena Salsa En el show del mediodía Tú eres el lugar De todas mis desgracias Por poner amor en mí Cuando lo esperaba Ahora la flecha no quiere salir Me estoy consumiendo Y las heridas no quieren matar Me estoy muriendo Yo me odio Teo Loteo Me odio Cupido Tú me ilusionas Me odio Cupido Me odio Amor Me odio Cupido Por poner amor en mí cuando no lo esperaba Tú eres el culpable de todas mis desgracias Por poner amor en mí cuando no lo esperaba Y yo la maqué, la tipa me quedaba un rato y me enamoré Por estar llevándome de cupido me ilusioné Y ahora estoy sufriendo por esa mujer Te odio, te odio, te odio, te odio cupido Tú me enamoraste, te odio cupido Tú me ilusionaste, te odio cupido Por poner amor en mí cuando no lo esperaba Te odio, te odio, te odio cupido Tú me enamoraste, te odio cupido Tú me ilusionaste, te odio cupido Por poner amor en mí cuando no lo esperaba Te odio, te odio, te odio, te odio cupido Te odio, te odio, te odio cupido Tú me ilusionaste, te odio cupido Por poner amor en mí cuando no lo esperaba Te odio, te odio, te odio, te odio cupido Tú me enamoraste, te odio cupido Tú me ilusionaste, te odio cupido Tú me ilusionaste, te odio cupido Por poner amor en mí cuando no lo esperaba Te odio, te odio cupido Tú me ilusionaste, por eso odio cupido Por eso te saqué en el Facebook de Twitter Y de mi corazón, de mi corazón te saqué Te odio cupido Tú me ilusionaste, por eso odio cupido Y yo que ya había jurado no volverme a enamorar Pero cupido, me ilusionaste y dejaste en mí Un querido faltar Te odio, te odio cupido Como te odio cupido Tú, 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 me enamoraste R4 R4 Por eso nace, por eso odio cupido Por eso te saqué en Facebook De Twitter Y de mi corazón, de mi corazón te saqué Por eso odio cupido Y yo que ya había jurado no volverme a enamorar Pero cupido, me ilusionaste y dejaste en mí Un querido faltar Te odio cupido Como te odio cupido Tú, 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 me enamoraste R4 R4 Que odio cupido Prá